Se recomienda a toda la población en general verificar el estado en que se encuentran los cilindros de gas y si están en mal estado reportarlo a su distribuidor oficial para evitar un accidente. Los proveedores de gas LP y estacionario deben de cambiar sin costo o no los tanques de gas, fue lo que mencionó el gerente de una importante gasera en Cozumel. Pues la invitación a que la gente también observe, vea el estado de sus recipientes y si tuvieran alguna duda de cómo ejecutar el mantenimiento, sobre todo en el tema de los tanques estacionarios, estamos abiertos, ya sea que se acerquen con algún operador y le pregunten cómo es el proceso para solicitar el mantenimiento, si es un poquito más delicado el trabajo que se ejecuta en un tanque estacionario, pero pues para eso estamos capacitados. Ahora en el tema de los recipientes portátiles de los cilindros, de la misma forma, prácticamente tú has sido testigo de los esfuerzos que hemos realizado durante los últimos, fácil, 10, 12 años, en los cuales renovamos regularmente la cantidad de cilindros que hay en la isla, pensando obviamente en las condiciones de seguridad de nuestros vecinos, de toda la comunidad, de la misma forma, si hubiera gente que tenga ya cilindros en muy mal estado, invitarlos también a que se acerquen con nosotros para ver el cambio. También los negocios deben verificar el estado de los tanques estacionarios para también evitar riesgos y sanciones del Departamento de Protección Civil. Sus instalaciones eléctricas también deben de asegurarse que se encuentren en perfectas condiciones para evitar cortocircuitos que provoquen incendios, y es importante que tengan los dictámenes vigentes. Los establecimientos cuentan con su dictamen, no solo de gas, dictamen eléctrico, dictamen civil, y creo que se le está generando una conciencia y mejores condiciones de seguridad a todos los establecimientos que hay en la isla. Si bien representa un gran esfuerzo para el empresario, invertir en ese tipo de normatividad, sí nos va a generar un gran valor agregado como isla en condiciones de seguridad. Todo es parte de una exigencia integral.